Planeta Saturno desde mi ventana Ahí puedes ver, se ve perfectamente los anillos Acá está la luna Ahí está la luna, aquí está el horizonte Hay unas casas, unos autos estacionados Es aproximadamente las 4 de la mañana Ahí puedes ver Ahí está El planeta Saturno Una luz muy brillante Y me llamó la atención Pensaba como que era un tipo de OVNI O algo por la vez Es el planeta Saturno que se ve Está visible Hoy día sábado Creo que es 31 de noviembre o 1 de diciembre Algo así Del 2018 Pues ahí está Para los curiosos Como yo Ahí está El planeta Saturno La luna Está la luna como se ve desde mi ventana Y ahí está el otro planeta Es una Es una bendita poder ver esos planetas Desde acá bueno bueno amigos los dejo con las imágenes y que lo disfruten hasta luego un saludo